¡Bueno, bueno, bueno! Estamos aquí en directo, os traigo una partida con Bloodhound, así que espero que os guste y dejen un like, baby. ¡Gracias por ver el video! 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 There is... the way... ¡Había de un tío por ahí arriba! ¡Gracias por ver el video! He escuchado Cuidado un tío por atrás No sé qué coño habrá hecho, tío Y se ha escuchado el fondo Creo que lo he escuchado el fondo Creo que lo he escuchado el fondo Y ahora tengo yo Y ahora tengo yo, toma Máquina Mira, aquí te veo Tengo que una toca Tengo un par de batería Lo necesito Fantástico, ya estamos en el anillo Aquí hay munición de energía Aquí hay una mejora de arma ¿Quién quiere usar la tiroides? Aquí hay una Electro entre ellos ¡No! 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 He derivado a otro. Estoy cuidando. Buen trabajo. That is the way. Sois los campeones de Apex. That is the way. That is the way.